Al menos seis libros de texto del proyecto Reconciliación Nacional con la Naturaleza fueron traducidos a la lengua maya para su distribución a las escuelas públicas de la península de Yucatán. La investigadora y profesora del Centro de Español y Maya, Cecia Esther Chukuk, indicó que este trabajo fue realizado por la Universidad Autónoma de Campeche y con esto se busca generar una reflexión sobre la importancia de consumir alimentos nativos de la región, en especial ante los sucesos provocados a consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19. Detalló que en ellos se habla de los recursos endémicos que han venido desplazando la alimentación sana y que los pueblos originarios tenían así como la grave contaminación que se ha generado. Estos libros abordan a manera de cuento ese tipo de problemáticas. Otro también es el daño que le estamos haciendo al planeta en cuanto a nuestro consumo. Nuestro consumo exacerbado de productos empacados, en donde todo el plástico, todo lo que se genera, pues está causando realmente un daño tremendo al suelo, al agua y a todo lo que en cierta medida a los seres vivos interactúan con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!